La primera actividad regional de los Juegos Estudiantiles en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón se llevó a cabo este martes en la Escuela Las Lagunas. Se trata de la final escolar en Ajedrez, donde participaron alrededor de 100 estudiantes de 10 diferentes centros educativos, los cuales se dieron cita en esta actividad deportiva. Es el primer evento a nivel regional que se hace de Juegos Deportivos Estudiantiles, después de dos años de pausa por la cuestión de la pandemia. Hoy volvemos acá como Escuela C, Escuela Las Lagunas, que ha sido un pionero en Ajedrez del Cantón. Hoy aproximadamente aquí hay 10 instituciones, hay aproximadamente 100 estudiantes que participan en diferente, tanto femenino, masculino, individual y por equipos. Es un evento que, bueno, como ustedes pueden apreciar, que se ha integrado toda la comunidad educativa de la Escuela Las Lagunas y la comunidad en general. Robert, en este caso, ¿de acá van a salir para alguna otra etapa o es solamente la etapa regional? Ok, dentro de las cosas que tenemos este año en Juegos Estudiantiles es que solo se activaron tres etapas, que es a manera institucional, la circuital y la regional. Este año de acá no hay un evento nacional como tal, esto esperando el comportamiento de la pandemia. Esperamos que para el próximo año ya se active la etapa interregional y la etapa nacional. Y por consecuente también existe una etapa del Códicaer, que ya es Juegos Centroamericanos. Para nosotros es un orgullo, después de tanto tiempo, de estar en la casa y estar presencial y no presencial, ahora con la primera final regional en Pérez de León, que parte con Ajedrez. Entonces, ahí estamos, es un proceso, estamos empezando con chicos nuevos que están haciendo los primeros armas en el deporte ciencia. Muy orgulloso porque es muy buena participación de la gente de escuelas, más que todo escuelas rurales y del centro. Pero ahí, aquí estamos para sacar los ganadores de la categoría A y B, tanto femenino como masculino. Siempre la escuela, la laguna destacando, ¿verdad? Bueno, es un plus que hay aquí, gracias a Dios, desde hace años se viene dando esto y hay mucho apoyo de la dirección y Junta de Educación. Por dicha, ya son varias veces, aquí se han hecho varias finales nacionales y gracias a Dios todo nos ha ido bien. Y aquí salen los grandes ajedrecistas del cantón de Pérez de León, la mayoría. Sí, es una vocación que ya tiene nuestra institución, una tradición de muchísimos años, gracias al profesor Fernando Solano, que es el que se encarga de la parte más dura que es la formación de los estudiantes. A mí me corresponde más la logística, más el apoyo a él, la organización de los eventos, pero él es el que hace el trabajo de la capacitación para todos nuestros niños, que nos han dado muchísimas, muchísimas alegrías durante todo este tiempo. Como parte de la actividad también hubo actos protocolarios y presentaciones artísticas. La próxima semana se realizaría la final regional de ajedrez en secundaria en el Liceo Fernando Boluji Mérez de Palmares.